¿Cómo andás? Excelente pregunta, muy interesante, a la gente le gusta saber esto. Vamos a calcular, en un rollo de 20 kilos, remeras 100 aproximadamente, pueden ser 95, pueden ser 110, depende. Buzo, entrústico 40, pantalón largo entrústico 40, campera entrústico 40, bermudas, calculale entrústico. Unas 80, boxer, algodón con lycra 31, en un rollo de 20 kilos, le calculamos unos 140 más o menos. ¿Qué más? A ver, musculosas, parecido a la remera, porque la musculosa la gente piensa que consume menos, pero en realidad los moldes son muy difíciles de poner bien en la tizada y consume bastante tela, y consume mucha tela de collareta por los cositos estos que cierran acá y en las mangas. A ver si se me viene algo más a la mente, bueno, no, ahora no, pero bueno, más o menos eso. Si tenés alguna duda de algún artículo en particular me consultás y te digo. Gracias. Gracias.